Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy continuamos el episodio 5 del chasqueador de Alan Wake. Ahora nos ha mandado la señora del TOC que desconocemos el suministro del puerto del transformador. Es decir, que nos juguemos la vida otra vez, así es que allá vamos. Otra vez para la calle, que poquito he durado dentro, señor. ¿Por dónde voy? ¿Señora me va a guiar? Venga, gracias. ¿Cómo vamos? A ver, bien, 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 bien. Ok. ¿Qué es esto? ¿Le tengo que dar? Se ve que no. Madre. ¡Eh! ¡Hala! Para tu casa. Venga, ven aquí, rata. ¿Tengo que hacer que se venga para acá? Yo creo que sí. O sea, ¿lo tengo que matar aquí? Madre mía. ¿Cómo puedes llevar décadas así? Dame, 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 energy. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ir ahí? Pues vamos a ver. Vamos a darle. Vale. Entonces ahí he puesto el puentecito ese. Vamos a ver. Tiquiti, 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 tucutú. ¿Y ahora qué? No puedo, no puedo, no puedo. ¿Y ahora? Pues no. No. A ver. Vale, de ahí voy ahí. ¿Y este qué hace? Vale. ¿Y este? No. ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? ¿Pero esto va en un orden o qué? Ay, no sé. O sea, si yo voy por esos dos puentes, ¿qué pasa luego? ¿Tengo algo que hacer o no? A ver. A ver. Vale, de aquí no puedo acceder. No puedo hacer nada. Es correcto. Es correcto. ¡Ay! Vamos a hacer como que eso no ha sucedido. Que sí, que sí. Vale, vale. ¿Cómo hacemos? Y si le meto un tiro a alguno, ¿qué pasa? No se rompe, ¿no? ¡Eh! Los tres. No sé lo que he hecho, pero están los tres puestos. No sé lo que hice. Esa. Y eso. Vámonos. Qué ganas de tirar ahí un tirito, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Que tengo tiempo para correr. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! Espérate. ¡Corre! Eso es. Bien, ¿no? Vuelve con Weaver. Vámonos. Vámonos con la señora. Alguno me sale de camino. Míralos. Míralos, míralos, míralos. ¡Perro! Alá, adiós. Venga. Eh, vamos a preparar una de estas, ¿no? ¡Oh! Una bengalita. Quizás. Quizás una bengalita. ¿Qué? ¿Qué? Quizás una bengalita. Venga, rata. Alá. Chao. ¿Qué estoy oyendo? ¿Una motosierra? Me quiero ir. ¡Corre! ¡Uy! Vete, vete, vete. No puedo. ¡Corre! ¡Échala! ¿No me puedo ir? ¡Perra! ¡Ábreme! Señora del infierno. Ahora sí, ¿no? Pasa de él. Vete. ¡Uh! Ay. Gracias por la ayuda, ¿eh? Venga. Mírala cómo anda. Parece chiquito la calzada. Oye, ¿pero qué está diciendo? Señora. Madre mía. Empiezo a darme cuenta. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. Vamos a ver. Oh, Tom. Una cosa a mi cuidar. Por si volvía a suceder. Un segundo. Confiaba en mí. Uh. Hola. No. No. No usaba la escopeta. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. Madre mía. No. No. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Joder, pues está la puerta para una prisa, niño. Para que te persigan. Eh, ¿me puedo echar una sistecita aquí? No puedo sentarme. Vaya por Dios. Madre mía. Voy a echar aquí la tarde. Vale. Vale. No la va a jugar la señora esta, ¿eh? Al. Barry. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Sara. Ahora es Sara. Oh, no. Por el amor de... ¡Barry! ¡Barry! Uf. Tenemos que ir a ver si están bien. No sé yo. No, probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteses egoístas. Es mi mejor amigo. Nah, seguro que está vivo. ¿O no? Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Joder, que me voy otra vez a la calle. De verdad. Es que una no puerta tranquila ni cinco minutos. Madre mía, el Barry. Me paso todo el juego buscando o rescatando al Barry. De verdad te lo digo. Este chico... No me trae a cuenta. ¿Qué pasa? Sara casi empezaba a relajarse. Quizá podría convertir aquello en una victoria. De pronto, oyó un sonido como si una sierra se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. ¿Qué pasa? Mamá mía. Ay, de verdad. No, pollos no, por favor. ¡Ay! Que me mato por los pollos, de verdad. ¡Uy! ¿Hay algo por ahí? ¡Uh! Que si hay algo. ¡Hombre, no! Esa es... ¿Me curo un poco? A ver, ¿voy por aquí o voy por el...? ¿Qué pasa con el tronco este? Ya tengo curiosidad. ¡Qué cansame! ¡Qué cansame tenéis! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el tronco? Ah, aquí. Esa es. O sea, esto es como un atajo, ¿no? No, sí, me voy a ir. Casi me caigo por hacer el monger. ¡Ya voy, Barry! ¡Sara! ¡Adiós! Me voy por el tronquito otra vez. Sí, me ha gustado. De verdad, qué pesados sois, ¿eh? Venga, ya... A ver si puede ser que no me mate. ¿Vale? Pero en plan yo solita. Que no me mate yo solita. Tampoco debe ser tan difícil no suicidarse, ¿no? Venga. Por aquí. Me he matado antes. Ah, que tengo que ir por aquí. Conchola. Oye, por favor. Madre mía. ¡Qué asco me dais! ¡Corre! ¡Corre! ¡Barry! ¡Sara! ¿No? No están. Estos se han salvado, hombre. No. Así es que sigo mi camino. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Uy! ¿Había algo aquí? Vale, vale. Ya voy, ya voy. ¡Hola! ¡Venga! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Perro! ¡Venga! 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 ¡Eso es! ¡Amigos, estáis vivos! Y si no se quita el pluma ni rabiando, macho. ¿Hay por aquí cosas? Ahora voy, ¿eh, amigos? Quedamos con Weaver en la presa. ¡Buah! ¡Vaya fool! ¡Ah! Pensaba que teníais pa'lante, ¿eh? De verdad. Tengo que llevar yo siempre la iniciativa. ¿No? No. ¡Nakia se! ¡Cositas! Es que no se calla. ¡Ay, señor! No debí. ¡Habé dejado! ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que coger. Vale. Que vienen, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! Que son cosas paranormales, Sara. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Están por todas partes! ¿Cuántos son? ¿A dónde ha ido ese? ¡A dónde ha ido el mundo! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No se está pasando! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde? ¿Dónde coño se ha metido? Ya saldrá. Míralo. Ahí está. Eso hago. Bien, 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 bien. No te creas. ¡Termo! Voy primero a recargar, ¿vale, Sara? Si no te importa. Porque seguro que se vienen cosas. Hasta que esto baje, nos van a dar bien, ¿no? ¿O qué? Efectivamente. Efectivamente. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Chao, pescao! ¡Ascenso! ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa? No. Yo creo que podemos con ellos. ¡Que viene! Sí, la verdad es que sí. Pero, rata. Venga. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Barry, ¿tú haces algo? Pregunto. ¿Qué pasa? Ah, venga. ¡Vámonos para arriba! A ver. A ti no te molesta la luz. Madre mía, que esto va lentísimo. ¡Vámonos con ojo, ¿vale? Vale. Me gusta ir en equipo, ¿eh? Aunque Barry no haga mucho. Pero Sara sí. Sara pega buenos pistoletazos. No le des tu, cariño. Ya le doy yo. Mantenga el botón pulsado. Que mantenga el botón pulsado. ¿Quién, yo? ¿Me tengo que ir aquí a mantenerlo pulsado? Adiós, mi madre. Vale, vale, vale. ¿Y a mí qué me den o cómo lo estamos haciendo, amigos? ¡Claro que sí! Ya me he quedado solo. Nada. Claro que sí. Como siempre. Venga, buena suerte. Genial, oye. ¿Cómo subo? Venga, sí. ¿Cómo subo? Madre de Dios. Eso digo yo. ¡Ahí va! ¡Ay, madre! Tengo que ir para allá. Voy por ahí, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una cláusula de seguridad. Una excepción a la regla. Todo lo que guardas en una caja de zapatos seguiría existiendo. No me salgáis por aquí. No me salgáis por aquí. Dejadme tranqui. Nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿De verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez los pollos? ¡Madre de Dios! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre de Dios Es que ya basta El foco Que foco Que foco Este Ahí va Ahí va Dale un escopetazo Venga Eso es Dale otro a este Dale Corre Venga Dale Eso es Hay más Corre Ay que no lo se mover No puedo No me deja controlarlo eh A buenas horas Muerto Corre Corre Venga Corre Al foco A ver si soy capaz Es que no lo había dado antes a intensificar De verdad Ahí Venga Muérete Muérete perro Venga Muérete Venga Venga Y ahora que Ahí va Venga Balazo Venga Balazo El copetazo En la cabeza Corre Al foco Por si vienen más Ya está Ya basta por favor Huye Huye de la presencia oscura Huye Me voy Y ahora Y ahora que Ah Por aquí Corre 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 Caballito La 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 Corre Alan Corre 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 Ahí va Ay Corre Corre un poco Hijo De verdad Ay madre Ay 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 Corre Termo Ay Perdón Ajajaja Ay 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 Izquierda Derecha Izquierda Derecha Corre Corre Sube Barry Corre Te puedes Te puedes Parar Es que No puedo Con él No 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 Puedo La Sombra La Electricidad Está Garantizada Y Las Bombillas Están Numeradas Las Cambio Regularmente Según Su Modelo Y Marca Tra Se Usó Durante La Segunda Guerra También Operaban Par Aquí Si Lo Hicieron Este Es Mi Lupo Madre Mía, hija, por unas prisas, de verdad ¿Y bien? Ah, que también lo tengo que mover yo, es que de verdad ¿Cómo? Que hay una feria de luces Un recuerdo de mi infancia Pero yo no la había escrito, era obra de Thomas Sein Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra Cuando tenía siete años, Alan luchaba por no quedarse dormido Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor Lo llamó el chasqueador Y le dijo que al usarlo, se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé Ahora, casi treinta años después, pensaba en ello Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano Respiró profundamente y se sumergió Estaba confuso Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba Zane lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto A ver si es verdad, ¿por qué llevar diciendo eso? Tres capítulos Pues acabamos el episodio quinto, señores Bueno chicos, pues dejamos aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle un buen like Suscríbete para no perderte nada Y te espero en el próximo vídeo Pero, por si no, nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!